Canal patrocinado por GeroSHAB, compra tus juegos al mejor precio utilizando este código de cashback para un 3% de la devolución de tu dinero. Un saludo. Hola muy buenas a todos, muy buenas a todas, que tal estáis, espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a The Walking Dead. Continuamos justamente donde lo dejamos camino a Sabana en el tren, cuando nos encontramos en este puente un camión cisterna, con lo que parece ser combustible, con lo cual no es viable llevárselo por delante, colgando de este puente. También encontramos dos supervivientes más que nos están esperando arriba, a que subamos a ver si se puede solucionar de alguna forma el tema. Así que sin más vamos para allá, pero de hecho para deciros que se os está molando esta serie, la podéis apoyar con vuestro linkazo, vuestro comentario, suscribiros al canal si no lo estáis y sin más vamos para allá. Let's go. ¿Serán de fiar? ¿No serán de fiar? Eso mismo, no tienen pinta, pero bueno, tampoco los de la lechería tenían mala pinta. ¿Qué piensas que necesitamos? ¿Estamos haciendo bien? ¿Por ahora? ¿Qué tal cuando... ¡Para la parla! ¡Uh! Estaban hablando de algo. ¡Hey, dude, soy Omid! Lee. Krista, ¿qué es el problema con el tren? ¡Estamos conduciendo! ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! ¡Hey, no voy a burlarle a ti! ¡Nos grupo está un poco maldita ahora mismo! ¡Hace una víctima de bite, luego su mamá tomó su vida y antes de eso, simplemente... ¡No se está bien! ¡Oh, mierda! Estaban hablando de algo ahí, entre ellos. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Sabes cuánto tiempo ha sido desde que he visto a un niño? ¡Dios! ¿Qué es tu nombre? Clementine. ¡Oh, entonces él se puede apuntar! ¡Oh, esto es genial! ¿Ves? Las cosas se miran. No eres su padre. ¿Estás ahí? ¿Es así obvio? ¿A mí? No, no está ahí. ¿Qué es tu historia? La encontré, lleva a la cárcel. He estado con ella desde que todo comenzó. I came across Clementine alone. First day all of this happened. We've been together ever since. And everybody down there. They're cool. Kenny perde a su esposa e hijo. Ven es joven y estúpido. Kenny lost his wife and kid. Man, how long ago? What time is it? I don't know, a four? Maybe two hours ago. God damn. We're sorry for anything that's happened to you guys. A train is awesome though. A tank is your real problem. We'll help you with it. But if we see anything we don't like, we're moving on down the road. Alone. We'd appreciate the help. You can't just blast through it, I guess. If you could get it down, the rest would probably be pretty easy. We'll start there. We'll come down and settle in and see if we can help. Vale, pues vamos viendo, ¿no? Hay aquí una camioneta. Vale, a ver. Es cerré. Camioneta de rescate. Puede que haya algo útil dentro. Vamos a ver. ¿Cinta? ¿Qué es esto? Cinta, ¿no? Vale, vamos a ver un momentito. ¿Qué hay por aquí? Vale, ¿qué más? Zona de cuarentena. Vale, pues solamente habrá que bajar, ¿no? Vamos a ver qué más nos cuentan. Nada. Vale, pues ya está. Vámonos. Cortaremos ese camión. Cortaremos ese camión. Lo que hemos podido ayudarte, ¿no? Planeo es para cortar esa camióneta y estar ahí en camino. Parece que hacía ningún plan para mí. ¿Quiénes empezando a llegar a esa camióneta? Estoy saber mamá la señora por un momento, si no me preocupes. Y ¿por qué no te voy a mostrarles cómo funciona esto? En case algo sucedió. ¿Really, Kim? Es probablemente para el mejor. Seguien puede dar una vez ver en la calle. Tal vez algo hay que ver en esa estación. Parece genial. Vamos a hacer esto. Vale A ver vamos con Kenny porque nos ha dicho que nos enseñaba como funcionaba el tema No creo que le vaya a pasar nada a tu Ah no se lo iba a enseñar a este No sé lo que hace todavía, no lo toques He dicho no lo toques La toda la cosa es bastante simple ¿Cómo podría no ser? ¿Le enseñar algo? Lo intento ¿Cuánto tiempo llevan lejos de casa? Como 6 meses Estuvimos en la calle por un tiempo y luego, ya sabes Es difícil Nuestro perro va a ser maldito Vale Está fatal traducido tío Es una pena porque el juego es un juegazo No creo que le pase nada a Kenny Ya me da un infarto En fin En fin Parece buena gente, ¿no? Ya veremos Como van las cosas Vamos a ver la estación de allí Supongo que podré pasar por aquí O por aquí O por aquí Eso es Vamos allá No sé yo si es buena idea llevársela, ¿eh? Pero bueno Supervientes dentro Parece bastante antigua la estación No creo que sigan vivos El problema es que si no están vivos El problema es que si no están vivos Lo mismo Está esto dentro lleno de zombos, ¿eh? De hecho han puesto barricadas por fuera Mal asunto, cuidado, ¿eh? A ver Por atrás hay algo momento antes de abrir, ¿eh? No parece que esa cosa ha funcionado en años Entonces... ¿Qué hacemos? Por aquí nada más... Una forma de entrar No se me ocurre, tío Porque no me da la opción de la llave tampoco De la llave inglesa que llevo Vamos a ver Sube Por aquí habrá algo Por este otro lado Por este otro lado No No, no, ¿eh? O sea... Está la cosa chunga, ¿tú? ¿Cómo narices entras ahí? ¿Cómo narices entras ahí? ¿Ventanas? Quizá Ah, amiguito Ah, amiguito La ventana está abierta ahí ¿Para que puedo mirar? Estaba difícil de verlo, ¿eh? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Lo único Hala Hay mucho Malas vibras. Con esto. Vale, a ver, cuidadito. Vamos, que hay que subirla, ¿no? Supongo que cerrada. Y ahí hay una llave, parece. Para cortarlo. Un soplete. Vale, ¿qué más hay? Vale, entonces... Clem. Guapetona, ven aquí. Me raya la pintada del tejado, ¿eh? De supervivientes dentro, porque ahora aquí no hay nadie. Puede que se hayan ido, ¿no? También. Oh my god, si antes lo digo. ¿Qué dices? ¿Dispara de una? Uh, son dos. Mal asunto. Vale. Buena, bicho. Vale, coge eso. Let's go. Uno. Dios. Esta. Oh, Dios. Fatality. Oh, pobrecita, tío. Hostia, no puede ser, tío. Cógelas. Métalas. Vamos. Uff. Uff. God damn. Ay, Dios. That didn't go so good. No, it did not go so good. But we're okay. Everything's okay. Uff. Estaba encerrada ahí con el zombito. What's going on? I thought I heard a gunshot. We're fine. ¿De escopeta? Será de pistola, amiga. Ha dicho, de hecho, pistola. Está traducido mal. We found some walkers. You and an eight-year-old versus three of them, huh? Porque somos unos pros, amiguita. No, las arreglamos. We handled it. Yeah, it looks like. What if you hadn't? I'm gonna go make sure the noise didn't cause us any problems. That's a good idea. Jeje. I hope you know what you're doing with her. We're still alive, aren't we? Yeah, you are. What do you say, amiga? You're going to come here to me here to say it now, you know? After all that we've been here. We're still alive, aren't we? Yeah, you are. I'm not ready for a gun. Aprendimos que todo es peligroso. No, Clem. We learned that everything we will ever do is dangerous. We'll get better, smarter and faster, okay? Okay. Muy bien. Por aquí no hay nada más, ya entiendo, ¿no? Vale, pues vámonos. Y va a utilizar el soplete, tú, sin máscara protectora ni nada, ¿o qué? Vamos a ver. ¿Qué hace Ben allí, tío? Sencillamente lo mira, no dice nada. Tengo la cinta. Tengo la cinta, amiguito. Let's go. No va a petar al caer al suelo. ¿Y ahora qué? Claro que no dice, mira lo que está haciendo, ¿sabes? Ah, amiguito, estás ahí vigilando, ¿no? Pues claro, el sonido del tren. Ahí lo tienes. Hemos ido recolectando zombies durante todo el trayecto, ¿no? Lógicamente. Tremenda horda, tío. ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos, Dios mío! ¡Ay, Dios! Tira esto. Nice. ¿Pero ahora qué? Ah, encima del tren, ¿no? Todo el rato dice que no, que no, que no y al final lo hace el pavo. ¡Sáltalo como quieras! ¡Dios mío! La he liado, ¿eh? Pensé que caería arriba, locos. ¡Uf! Menos mal que no muere. ¡Cógele, cógele! ¡Cógele! ¡Pero Dios mío! ¡Pero, loco, si vas reventado de la pierna! ¡Vamos, cógela! Ah, bueno, sube ella. ¡Macho, le he cogido a ver porque iba mal de la pierna! ¡Dios! Si no dijese es que no, que no, que no y me hicieses dudar de que vas a saltar o que no vas a saltar, no te hubiese empujado, loco. Le he empujado porque digo, a ver si no le voy a empujar y no va a saltar, ¿sabes? ¡Vaya tela, tú! Ya no me caes bien. ¡Vaya tela, tío! ¡Joder, qué estrés! Mira, se me está curando la herida, parece. ¿Qué pasa? Awww Es que este juego, tío, en serie de televisión sería un seriote, eh La historia brutal Estarás bien Estarás vivo, creo La sangre en mi corazón La sangre en mi cerebro, al menos Te dejaré a ti para tus pensamientos Ella está fuera caliente como nunca he visto ¿Qué? ¿Qué? ¿Está hablando con ella? ¿Un desconocido? No parecía ningún familiar, ¿no? Estamos ya cerquita Oh, shit Termina aquí el episodio ¿En serio? Vale Tiene pinta que aunque no le empujásemos, el tío caía al suelo y se hace daño en la pierna Uf, nos observa alguien, eh Uf A la vuelta de cada esquina Uf, muy buena pinta, eh Vale Una pesada carga, le disparaste a Duck Hostia, macho Todo el mundo le dispara, eh Parece ser 81% Abandonaron a Lily, tú y 45% de jugadores Ahí tenemos un porcentaje, bueno, tenemos menos en disparar a la chica en la calle Por lo que veo, mucha gente la deja viva, sufriendo ¿Sabes? Luego ayudaste a Omid, tú y 60% de jugadores ayudaste a Omid Obviamente no le vas a dejar ahí corriendo con la pierna reventada, ¿no? Obvio, es la decisión correcta, yo creo Y lucharon contra Kenny, Tweet55 Eso es en el tren cuando se discute para que frene Así que bueno, ni tan más locos Hemos terminado el episodio 3 de la temporada 1 de The Walking Dead Vale gente, obviamente como tenemos, llevamos poquito jugando Vamos a continuar Episodio 4, a la vuelta de cada esquina Vale, vamos a ver que nos depara Hemos llegado a Sabana Parece que hay un tío misterioso hablando a Clementine por el walkie Y además tiene pinta de que llevaba hablando con ella a tiempo Porque yo la he visto con el walkie en la mano No sé si aquí, cuando hemos tenido que cortarlo del camión O también en el tren No sé, pero me suena haberla visto en un sitio Que no lo dije en el vídeo Pero me pareció raro que llevase el walkie talqui en la mano Así que es posible que haya estado hablando con él antes Y antes de decirnos a nosotros, ya os acordáis en el vídeo anterior Que quería buscar a sus padres aquí A lo mejor es que el tío ese la está diciendo que Sus padres están ahí, etc. A lo mejor es verdad, ¿no? Pero no sé, es raro Así que sin más, vamos a empezar el episodio 4 A ver qué tal Eso Pobre Doug, locos ¿Qué habrá sido de esa tía? Igual siguió viva Y todos van a seguir así Y esa chica no lo harán ¿Qué hacemos? Dime el piso de cuidado Es duro, ¿eh? Necesitamos ayudar a encontrar un barco Es nuestro mejor barco en seguridad Ok, pero estaríamos en Savannah Y mis padres estaban en Savannah Ok, vamos a buscarlos Yo era el que le daba a los soldados ¿Qué? Es todo mi culpa ¡Tenemos un trabajo! ¿Qué? ¡Nada de manera! ¡Eso hijo de...! ¡Aaah! ¡Pah! La pierna se la revienta ahí, ¿eh? Asegúrate de encontrarme Raro, raro, ¿eh? El tema Vamos allá The Walking Dead Episodio 4, temporada 1 Queda un episodio más Para terminar la temporada 1 Es larga, ¿eh? Pues hemos llegado Ciudad fantasma, parece A la vuelta de cada esquina El pobre hombre con las piernas reventadas, ¿eh? El pobre hombre con las piernas reventadas, ¿eh? Está rara Clem, ¿eh? Si lo puedo llevar, dice Y Lee sospecha de ella, obviamente Es que yo también, ¿eh? No, no vuelvas a preguntármelo Ahora no Necesito que te concentres Necesito que te concentres Necesito que te concentres ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Ostras ¿Campanario? Tal vez esta ciudad No es tan muerta, después de todo Continuando No hay nadie No hay nadie Conecta esa vela Es automático En un timero ¿Qué tipo de vela de iglesia va a caer a las 20 horas? Hay alguien dentro ¿Qué? Alguien está ahí ¿Estás seguro? No veo nada Hay alguien arriba, ¿eh? Sé lo que vi Te digo Te digo que hay alguien en esa torre de bala ¡Alguien vivo! Si yo fuera tú me saliera de la calle ahora Pensé que dijiste que esa cosa no funcionara ¿Hola? ¿Quién es esto? ¡Hola! 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 ¡Pero dije! ¡Uff! Cómo se pone esto interesante, ¿eh? Por momentos ¿Qué diablos era eso? ¿Quién está intentando mierda conmigo? Suena más como una alerta Prega no a quién la vela ¿Qué estás llamando? Zombies, claro al ruido ¡Oh! ¡Jueputa! ¡Corre! ¡De la pierna que! ¡Citan! Hostia, no veas como corre ahora, ¿no? ¡Oh, Dios! ¡A Kenny! ¡A Kenny! Ola, qué dices ¡No! Hostia... ¡No me la lies! ¡Qué dices! ¡Tú, ese pavo, tú! ¡Dale! ¡Dios mío! ¡Macho, tienes la puntería un poquito mal, ¿no? ¿What the fuck? Si le he estado dando en la cabeza Se le ha marcado él, vagabundo Tú, este pavo hay que abandonarlo ya, ¿eh? O sea, casi muere Clem, tú Por su culpa Dios, pobrecillo, tío Tuvo ir a ayudarlo, tío, por Dios, loco Pobrecito, tío Muere, tiene pinta, ¿eh? Toda la del mundo, vamos No, 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 no Tengo la puerta ¿Puedes no? Ah, sí Te has abierto tu muestra. Estás muriendo. ¡Mierda! Va a ser infectado. Tenemos que entrarlo dentro. ¡Lo limpiarlo! ¡Kiddy! ¿Cómo está esa puerta? ¡Estoy trabajando! ¡Estoy trabajando! ¡Estoy trabajando más rápido! ¿No? No estará mucho antes de que esas cosas fuera descubren dónde fuimos. Sabes que pueden sentir sangre. A ver... Tu loco eres un torrija, ¿eh? Sobre Clementine. Pero... ¿Qué pasó ahí en la calle? Sé. No sé qué pasó. Solo... Me cazó. ¿Esto nunca ha pasado con ti? Es un cobarde que nos la lía cada dos por tres, ¿eh? Como muere otra persona tú por su culpa. Te escucho. ¿Crees que podemos entrar a través de una de estas ventas? No creo que eso. Quienes que viviera este lugar tuvieron todos abiertos. Sí, parece muy solidario. ¿Cómo crees que Kenny se mantiene? No lo sé. Es... Es como... Todo lo que puede pensar es encontrar un barco. Definitivamente no quiere hablar sobre Katja y Duck. Al menos no conmigo. Tal vez deberíamos dejarlo hacerlo de su propio modo. Voy a ver a ver cosas. Vale, a ver. Vale, a ver. A ver, a ver, a ver... Está enterradito aquí. Tiene pinta. Tiene pinta. ¿Había? Yo creo que estará enterrado el perrete, ¿no? No. No estoy muy listo para beber eso. A ver, una pala... ...para desenterrarlo de allí, quizá. A ver... ...no es muy útil. A ver... ...aquí puedo entrar... ...no. ... Ah, no, es que la han desenterrado, cierto, porque está el montón al lado. Y en el montón este de aquí tampoco, ¿no? A ver con la pala, aquí en la puerta. ¿Y esto? Ya, ¿eh? Hay que desenterrarlo ahora. Para conseguir el collar, ¿verdad? Pues enterrado en la tumba. Claro, loco. ¿Ahora sí o qué? Pobrecito. Andén está alejada. Siente herida. Hombre, lo hago por ti, amiguita. No creo que reviva, ¿no? No, 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 no. No creo que eso ya más. Estoy terminado tomando los perros muertos por el día. Uff, huele como la mierda. Ok, vamos allá. Porque ahora obviamente habrá que mandar a Clem. A la pobre. No pasa nada. ¡Sí! ¡Oh, se escucha afuera la de Dios! Ay Dios, que no contesta, tú. Ha ido muy rápido, ¿eh? Ay, menos mal. No vuelvas a hacer eso. Ahí está el preguntado primero. Vale, bien. Espero que se recupere, tío, aquí el compi. Bueno, pues aquí por lo menos podremos aguantar un tiempo, ¿no? Que la casa da un poco de mala espina, la verdad. Me enteré ayer. No, no. 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 Muy buen momento para dejar aquí este nuevo Capitulazo de The Walking Dead La cosa como sabéis No hace falta que os lo diga, va mejorando por momentos Si os ha molado ya sabéis que lo podéis apoyar Con vuestro likazo, vuestro comentario Suscribiros al canal si no lo estáis para amor, vídeos de este jugazo Nos vemos en la siguiente Con más y mejor, ya lo sabéis, hasta la siguiente Bye Subtitulado por Jnkoil